Te alabamos Señor Te alabamos nuestro Señor Santo Alzamos las manos hoy Nuestra fuerza es del gozo de Dios Inclinados le damos honor Cuán grande y fuerte es Él Con una gran voz Cantamos Dios Santo es el Señor Dios poderoso Su gloria llena la tierra Santo es el Señor Dios poderoso Su gloria llena la tierra Su gloria llena la tierra Alzamos las manos hoy Nuestra fuerza es el gozo de Dios Inclinados le damos honor Cuán grande y fuerte es Él Together we see Everyone see Holy is the Lord God Almighty The earth is filled with His glory Holy is the Lord God Almighty The earth is filled with His glory The earth is filled with His glory And it's rising up And it's rising up All around it's rising up All around it's the anthem of the Lord God bless auxilus Se gloria llena la tierra Sign by glory SanSPologist Su gloria llena la tierra ад big ¡Gracias!